En el marco de la Ley de Lucha contra la Trata de Personas, la Policía de la Provincia realizó dos allanamientos en lugares que funcionaban como prostíbulos. Allí fueron detenidas dos mujeres, acusadas de regentear a las trabajadoras sexuales. Personal de Protección de las Personas, que depende de la Dirección General de Investigaciones, dando cumplimiento a la Ley 10.060, procede a la clausura de dos locales que en forma encubierta estaban trabajando como prostíbulos. ¿Tenidos? Hay dos personas que fueron trasladadas de sexo femenino para su correcta identificación en la sede de acá de Jefatura. ¿Es algún tipo de allanamiento que se encontró? El allanamiento fue autorizado por el juzgado de falta que está de turno y se procede al secuestro de elementos propios de la actividad que desarrollan estas mujeres. ¿Tienes personas había en ese momento? ¿Había clientes? Había personas de clientes y había aproximadamente seis personas en los dos lugares que fueron allanados. ¿Algún extranjero? No, todo de Argentina, nacionalidad argentina. ¿Personas detenidas serían quienes regenteaban estos lugares? Las dos personas que fueron trasladadas para su identificación eran las que estaban en función del regenteo de estos lugares.